Desafortunadamente ponerle música chida para monetizar este video es un desmadre con YouTube. Así que van a disfrutar de esto con música de elevador. Música que es gratuita. Bueno, no es que sea gratuita. Música que tiene los permisos para poder monetizar el video sin que tenga que pagar alguna regalía. No soy pobre, se los juro. Uy, olvidé presentarme. Yo soy el indestructible 007 con un nuevo gameplay. Y en esta ocasión tengo a Watch Dogs. Creo que no había subido ningún video de este videojuego así que pues voy a aprovechar para que sea este el primer video de Watch Dogs. Ahora sí, inicia música de elevador. Tan 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 tan. No, no me gustó. Yo creo que mejor será música de tutorial. Sí, música de tutorial se va a escuchar muchísimo mejor. Lo siento. Empieza de nuevo. Esa es la mejor forma de salir de una autopista. Encontré un punto de experiencia en esta zona, así que voy a mandar a mi cuadricoptero. Momento, momento. ¿Se acuerdan del cuadri? Un candidato presidencial. Bueno, bueno, ya, olvídalo. Le dijeron candidato cuadro. Lo que hago con el cuadricoptero es hacer un reconocimiento del área. Observar la zona, ver por dónde puedo entrar. Por ejemplo, aquí el punto de experiencia se encuentra encerrado en esta pequeña valla metálica y necesito acceder a una caja roja, la que presenté hace unos momentos, la cual tiene que ser hackeada de forma manual. Como se supone que en ese tipo de juegos tienes carta abierta para resolver los acertijos, digamos que este es un pequeño acertijo, entre comillas. Entonces, mi idea fue buscar un lugar en alto para, no sé, quizás brincar y llegar. Y sí, lo encontré. Lo bueno es que cuento con un pequeño carrito de control remoto. Decidí mandarlo a ver qué pasaba. Esperaba que no pasara nada. Y estando aquí, pues, bueno, la solución más lógica posible que se me pudo haber ocurrido. Lo más gracioso es que no me morí. No entiendo cómo es que no morí. Pero eso me podría haber matado. O al menos me dejaba sin la posibilidad de tener hijos. Al ver que todos mis intentos fueron frustrados, decidí lanzar mi cuadricoptero de nueva cuenta, esta vez con la idea de poder encontrar algo que me ayudara a sortear ese pequeño obstáculo. Y sí, sí había algo. Así de sencillo pude haber terminado con esto. Sinceramente, no sé por qué me tardé tanto tiempo. Claro, ustedes no van a ver que me tardé tanto, ¿no? Simple y sencillamente, me tardé tres minutos y listo. Otro de los puntos de experiencia que se encontraban por aquí cerca, en realidad era relativamente sencillo. Pero a mí me encanta complicarme la existencia. De nueva cuenta, mandé a mi muy bonito cuadricoptero, Quadri, le vamos a llamar de ahora en adelante, a hacer un reconocimiento del área. Tenemos la cámara de circuito cerrado que necesita ser hackeada. Una de las habilidades que tengo aquí en Watch Dogs es que puedo crear registros falsos u órdenes falsas de arresto. Así que lo primero que intento es arrestar a alguno de estos tipos. Normalmente, regularmente, las personas normales no empiezan a dispararle a los policías. Ellos, sí. ¿Quién en su sano juicio le dispara a la policía? Ni modos. Entonces, mientras pasaba todo ese desmadre, decidí que era mejor crear un reporte falso a las bandas o a las mafias que están dentro del juego. Así que mandé un reporte en el que se supone que salen un tipo que están buscando para poder asesinarlo. Y tampoco resultó bien. Al final de cuentas, con todo el caos que creé, yo pensé que, no sé, tal vez de alguna manera no me iban a ver. Ahí está la caja. Traté de hackearla. Comenzaron los disparos. Y debido a que no he jugado Watch Dogs, desafortunadamente no sabía cómo disparar. Y lo primero que hice, pues, fue sacar a mi lindo y bonito Radio Control. ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío! Al final esto, en realidad, no era tan difícil. Lo que tenía que hacer era mandar a mi candidato cuadro. Y tratar de crear una distracción. Explotan los transformadores. Los guardias de seguridad se van a investigar. Y yo ya puedo entrar. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero me encanta complicarme la existencia. Y eso fue todo en su bonito gameplay de 3 pesos. Espero que regresen para la próxima porque tengo más, tengo más errores estúpidos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.